El informe de Hacienda señala que en enero la deuda pública total se situó en 13.805,9 millones de dólares, lo que implica un aumento de 174,6 millones de dólares con respecto al cierre del ejercicio del 2021 y representa el 32,7% del PIB. El referido monto total se clasifica de la siguiente manera, bonos por 7.804 millones de dólares, que equivale al 56,5% del total, préstamos por 5.593,6 millones de dólares, 40,5% y día ley número 5.074 barra 2013 o llave en mano por 408,2 millones de dólares. Solo en lo que respecta a bonos soberanos, están en circulación en el mercado internacional más de 6.000 millones de dólares colocados en los últimos 10 años, fondos obtenidos para financiar gastos de capital o inversiones y para bicicletear los vencimientos de la deuda pública. El 2022 empezó con una colocación de bonos soberanos por un monto total de 500,6 millones de dólares, operación que incluyó 199,6 millones de dólares autorizados por ley de presupuesto para financiar inversiones y otros gastos. Más de 301 millones de dólares autorizados por ley de administración de pasivos para el bicicleteo de las deudas. Esta última partida se canjeó de la siguiente manera, 221 millones de dólares para aquellos con vencimiento en 2023 y 79 millones de dólares para los que tienen vencimiento en 2026. Con respecto a los bonos internos, luego de dos subastas realizadas a través de la Bolsa de Valores de Asunción, lo adjudicado estuvo muy por debajo de la oferta puesta a consideración de los inversionistas. A Hacienda le queda aún por colocar en el mercado doméstico poco más de 145 millones de dólares. De acuerdo con los datos oficiales, desde 2018 a enero del 2022, la deuda pública total aumentó 5,765 millones de dólares.